Luego de convertirse en el primer jugador inducido al salón de la fama del béisbol en forma unánime, el panameño Mariano Rivera recibió la medalla presidencial de la libertad, la cual le fue entregada en la Casa Blanca de manos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Cabe destacar que esta medalla es el más alto honor civil otorgado por la nación norteamericana. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5.50m. Participa en Imagen Televisión.